Santa Agustina Pietratoni Olivia Pietratoni nació en Tivoli, Italia, el 27 de marzo de 1864, en una familia rural, siendo la segunda hija de la numerosa familia. Era piadosa y en su primera comunión de 1876 fue para ella una revelación. A la edad de 22 años, ingresa en Roma con las religiosas de la caridad, fundadas por Jean Antiette Tourette. Toma el nombre de Agustina y se encarga desde ese momento de cuidar a los niños del hospital del Espíritu Santo. Después se ocupará de los tuberculosos. El clima de la época no era favorable para la religión. Los crucifijos habían sido prohibidos en el hospital. Las religiosas de Santa Agustina no son perseguidas por su popularidad, pero no les está permitido hablar de religión a los pacientes. Aún con este ambiente poco propicio, toma su rol con devoción y un inmenso coraje sostenido por la confianza en la Virgen María. Algunos enfermos eran violentos y amenazaban a las religiosas que les atendían. Era el caso de Joseph Romanelli. La apuñala el 13 de noviembre de 1894 y ella muere teniendo tiempo de perdonarlo y orar por él.